Música 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 A Susana Trimarco, por tu lucha y porque nos enseñás todos los días a no dejar los brazos. Que esta canción se prenda en el aire hasta que vuelvan todas. Por todas las víctimas de la trata de personas, por sus cómplices activos y para que las sociedades de este mundo dejen de mirar para el otro lado. Música 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 Grupo de Obridad es una canción que relata una problemática muy actual en el mundo entero y que en Argentina no es ajena. La trata de personas, la desaprehensión de jóvenes y la lucha de las madres que velan por sus hijas y por la justicia. Esta canción fue compuesta por Pablo Pascua y Angelina Codiani en homenaje a las Madres del Dolor. Música Música